Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, básicamente haré la charla en castellano porque lo he preparado así, pero bueno, que si me salto de idioma o lo que sea, pues bueno, que sepáis que es normal. Trol, trol. Bueno, pues vamos a empezar. Os explicaré un poquito quién soy. Yo soy especialista en contenidos y hago funciones de project manager aquí en Indic. No soy publicista, más bien soy comunicadora audiovisual o comunicadora o bueno, lo que queráis concebir. Y yo me defino un poco como la eterna estudiante en prácticas porque al final en la vida siempre estás aprendiendo cosas y siempre estás mejorando y de alguna manera siempre estás a prueba. Bueno, aquí si queréis saber un poquito más de mí, pues podéis consultar en estos canales, en Twitter, en LinkedIn y bueno, tengo un blog que está un poco en estos momentos olvidado, pero bueno, espero actualizar en breve. Es lo que se suele decir. Bueno, pues os voy a dejar con un... Ahora, con un vídeo... Ay, si se quiere poner... Oh my God. Ahora. Más sonido. Más sonido. Joder. Bueno. Más sonido, no cabas. Sí. 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 Más sonido. Más sonido. Sí. Más sonido. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues este es un viral que preparó un periódico holandés porque lo que quería demostrar, o sea, invitó a tres publicistas reales de, ¿he dicho holandés? Belga, perdón. Invitó a tres publicistas reales belgas para de alguna manera demostrar que la gente presta la mayor parte de la atención a los contenidos y no a la publicidad y no a las cosas que suceden a su alrededor. Entonces, la fuerza de los contenidos es lo que de alguna manera llama la atención a la gente. La gracia de todo esto es que la publicidad es el medio de financiación de los periódicos, con lo cual de alguna manera se están tirando piedras a su propio tejado porque hablando de que no funciona, o sea, hablando de que no funciona, no eres capaz de distraer a alguien que está concentrado en sus contenidos, pues estás poniendo en duda que realmente la forma de mantenerte sea realmente útil. Otro aspecto gracioso de este vídeo es que supongo que, como son directivos de publicidad, deben de estar más acostumbrados a ver publicidad, pero pone de manifiesto que la gente está saturada de publicidad, o sea, no le hace caso en gran parte porque constantemente recibimos impactos que llega un momento que no les hacemos caso. Entonces, la pregunta que me gustaría haceros a vosotros es si vosotros creéis que la publicidad funciona, o sea, si tiene un efecto, o sea, si a bote pronto, mano alzada, ¿creéis que funciona? Sí, 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 sí. Gracias, Víctor. Depende. Bueno, según estos datos, la inversión en publicidad, pues están segmentados por diferentes tipos de soporte, está creciendo, o sea, si vemos el resultado final, vemos que año tras año la inversión sigue aumentando. Lo que sí ya podemos empezar a ver en estos datos es que hay una serie de soportes en los que la inversión en publicidad va disminuyendo, como puede ser el caso de los diarios, de las revistas, y en otros va aumentando. Bueno, de hecho, en el único que va aumentando es en Internet. Y la pregunta es, ¿de verdad? O sea, ¿en serio? La inversión en publicidad móvil en España subió un 70% en el primer semestre de 2011. La publicidad en Google representa el 99% de sus ingresos. Y según los últimos datos de eMarketer, se prevé que se inviertan 118 millones, lo que equivaldría a un incremento del 15,1%. O sea, que en principio parece que puede ser que funcione. Y si lo dice Seth Godin, pues seguramente debe de ser verdad. Él dice, es duro para mí exaltar la efectividad del sistema. Cada vez que uno compra un paquete de cereales, está poniendo en evidencia el poder de la televisión. Porque de alguna manera, a nivel de marca, aunque nosotros viendo un anuncio no vayamos corriendo a la tienda desesperadamente a comprar el producto, pues sí que nos va sonando y de alguna manera sí que nos afecta. Me gustaría hablar un poco de Seth Godin y de su libro La vaca púrpura, porque tienen mucha relación con el fenómeno de la burbuja inmobiliaria. Él hace una analogía muy curiosa con el esquema de la publicidad y la televisión y la industria militar de los Estados Unidos en los años 60. En los años 60 en Estados Unidos, el Estado decidió invertir los impuestos de los estadounidenses en la industria armamentística. Entonces, a partir de ahí, se empezaron a comprar armas. Eran necesarios más medios de producción para poder fabricar las armas que necesitaban comprar. Se empleó a más gente, esta gente empezó a invertir, o sea, empezó a tener dinero y, por tanto, se podían recaudar más impuestos. Y con estos impuestos se podía seguir financiando la industria armamentística. En este caso, lo que ocurriría en la publicidad es una cosa similar. Si tú encuentras un nicho que pueda ser interesante y creas un producto, pues lo único que tienes que hacer es invertir en publicidad. Inviertes en publicidad, más gente conoce tu producto, se abren más canales de distribución. Como es un producto que la gente necesita, pues de alguna manera lo va a comprar. Y en la medida en que la gente lo compra, pues vas a tener que, o sea, vas a ganar más dinero y vas a poder invertir ese dinero en publicidad. De forma que la rueda continúe perpetuamente. Pero esta rueda se ha roto, en parte por lo que hemos visto antes, porque la gente está saturada de la publicidad y no le hace caso, porque estamos un poco cansados de que nos traten como si fuéramos target y no como personas y estamos hartos de tener todo. O sea, es difícil encontrar algo que ya no tengamos o algo que no se haya inventado. No se piensa realmente en las necesidades de la gente, sino se piensa en las necesidades de la industria. Yo necesito vender este producto, me da igual que tú lo necesites, voy a generarte una necesidad para que lo compras y yo poder sostener mi negocio. Entonces, lo que explica Seth Godin, que es muy interesante, es que en estos momentos hemos pasado a un modelo en que para que los productos funcionen tienen que ser extraordinarios e interesar realmente a la gente. Y el marketing entendido como se entendía antes, pues ha pasado a un segundo plano, ha pasado a ser algo que no funciona. O sea, los productos ordinarios, que era lo que teníamos antes, combinados con una gran campaña de marketing, generaban ingentes beneficios en la industria. Pero ahora este mismo esquema no funciona. Bueno, aquí hay una aclaración que quería hacer, que no caigamos tampoco en la confusión de confundir publicidad con marketing. Porque el marketing es mucho más que la publicidad. O sea, engloba muchos más aspectos acerca de la distribución y demás. Y a veces se tiende a confundirlo, pero no es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora la publicidad? Porque cuando, bueno, la publicidad cuando llegó y colonizó un medio, en este caso el exterior, pues fue teniendo su repercusión, apareció otro nuevo medio que fue teniendo su importancia, se adaptó a ese medio, apareció otro medio más, se volvió a adaptar. Lo que ocurre con la publicidad o con la inversión en la publicidad es un poco como la teoría de los vasos comunicantes. A medida que va apareciendo un nuevo hito, pues la publicidad se va desplazando y lo va ocupando. Y eso no siempre significa que se adapte al medio, sino que lo que hace es reproducir la misma fórmula una y otra vez en cada uno de los diferentes medios hacia los que va. Ahora mismo, que es un poco lo que avanzábamos antes, ¿hacia dónde está yendo la inversión? Pues claramente la inversión está yendo a Internet, porque Internet es lo que está de moda, es lo que mola, es donde se mueve todo ahora mismo. Entonces, en Internet, justamente, aquí no se contemplan los datos sobre mobile, pero bueno, lo que está claro es que en los distintos tipos de publicidad que podemos encontrar ahora mismo en Internet, todos ellos están experimentando un crecimiento significativo. De hecho, pues la diferencia entre lo que se prevé en 2012 de invertir y 2015, pues es muy muy significativa. Entonces, ¿cuál es la esencia de la burbuja? Pues la clave está en que se confunde inversión con rentabilidad. O sea, hemos visto unos números de crecimiento de la inversión en publicidad muy grandes, pero ¿qué es lo que lleva a la gente a seguir invirtiendo? O sea, es una fe ciega en que el hecho de que la propia inversión de otras empresas o el hecho de que otras empresas digan que tenemos que efectuar inversión en publicidad nos va a generar una rentabilidad o un beneficio. Entonces, este binomio no se cumple, porque la inversión no es lo mismo que la rentabilidad. Es muy difícil realmente que la inversión que tú hagas en una campaña de publicidad tenga un retorno muy grande. Entonces, aquí os quería poner algunos ejemplos de casos en los que se ha demostrado, o en los que se está demostrando que quizá no es tanto la gallina de los huevos de oro como podía parecer. Por ejemplo, en 2011 un estudio de Accenture desvelaba que la mayoría de los usuarios detesta la publicidad móvil y lo que más rechaza son los banners y las ofertas para negocios locales. Otro estudio de Fika OneMap constata también la mala acogida. El CEO de Trademob afirma que hay un problema cuando solo 60 centavos de cada dólar se realmente tienen algún tipo de efecto. Y Deloitte habla de dos terceras partes de usuarios de tablets y de smartphones que ignoran totalmente la publicidad y que solo el 10% admite hacer clic en los anuncios. Hay muy poca gente que realmente cuando, por ejemplo, está leyendo un diario y le sale un banner, un pop-up o lo que sea, clic porque está interesado en la información. De hecho, aunque muchos anunciantes se esfuerzan a hacer campañas de display muy atractivas, muy interactivas, pues es muy difícil que la gente realmente se vea atraída por eso. Además, el de Tecmo, yo lo que creo que lo dice es, sobre todo porque hay muchas comisiones, entonces realmente él como propietario de una empresa de publicidad móvil lo que se queja es que si Coca-Cola se ha gastado un millón de euros en publicidad, él realmente recibe 600.000, porque 400.000 se lo va quedando gente por medio que va gestionando la campaña, no tuve que gestionar la campaña. Y entonces, que además es eso, que para una, esto la suerte que hay con las empresas pequeñas es que no hay intermediario, pero en las grandes, ostras, realmente pasa eso. O sea, que además, además de que no funcione, es que además hay gente por medio sacando dinero a pagar. Y entonces es cuando la burbuja explota, que es un poco lo que os decía antes. Esta fe ciega hacia el hecho de que porque los demás inviertan en un tipo de medio, yo también tenga que invertir, porque si ellos invierten es porque realmente están sacando algún beneficio, pues es lo que hace de alguna manera que se genere un fenómeno especulativo muy grande que haga crecer la burbuja mucho. Y se está viendo, porque realmente los incrementos en inversión en publicidad que hemos ido viendo son enormes. Y son previsiones que se acogen a datos de retorno que se desconocen. Porque muchas veces sí que es cierto que tiene un retorno y la publicidad tiene un retorno en branding que es evidente. Porque más vale malo conocido que, bueno, por conocer. Si no sabes que existe una cosa, es imposible que la compres. Entonces hace una función de difusión de un producto. Pero es muy difícil evaluar cómo, en forma de dinero, cómo vuelve eso. Otro sistema o otro problema de la burbuja publicitaria es que ha generado sistemas de dependencia. ¿Esto qué es? Que muchos medios que generan contenidos se ven abocados a la destrucción porque la inversión publicitaria, por un motivo u otro, se desvía hacia otro sector y se quedan sin dinero. Entonces esos medios se ven obligados a desaparecer. Y la primera víctima de todo esto han sido los medios de comunicación. Hablamos normalmente de que la prensa está en crisis. Lo que yo creo que realmente está en crisis es el modelo de negocio y la manera en cómo se sustenta la prensa. No el contenido, porque el trabajo que hacen los periodistas es un trabajo que se tiene que hacer. O sea, el trabajo de la comunicación es algo que, por salud democrática, que lamentablemente no tenemos en estos momentos, pero que es necesario para la sociedad. Y la excesiva dependencia a la publicidad ha sido una de las causas de la crisis de este sistema. Pero también ha habido otras, como el modelo de management. O sea, las viejas estructuras del management que van en traje a trabajar todos los días y que lo único que piensan es en qué se van a gastar su supersueldo de 100.000 o de 200.000 euros. Porque, mira, por ejemplo, el caso del país, después de aprobar el ERE, es que no recuerdo cuántos trabajadores fueron, pero una burrada, al día siguiente publicó una noticia que había comprado una empresa por un valor de 1.000 millones de euros. O sea, bueno, no sé si eran 1.000, quizás menos. Pero quiero decir que lo que importa, al final, es que estás echando a un montón de gente que realmente te está haciendo un trabajo importante y necesario para invertir en una cosa que no sabes si va a funcionar y que es posible que no funcione porque, bueno, pero bueno. En fin, este es uno de los motivos por los cuales el modelo está en crisis. Otro es porque han matado a la gallina de los huevos de oro, que en este caso son los periodistas, comunicadores, colaboradores y demás. Porque en lugar de intentar trabajar en que los recursos sean más productivos y en intentar que esos recursos que a lo mejor ahora sobran en una parte de la cadena de producción pues se puedan dedicar a otras cosas. Se trata de fomentar el reciclaje de los trabajadores para que puedan dedicarse a otros temas que quizás sean rentables. Pero esto tampoco no se ha hecho. Y luego hay otro tema también que es la reconversión. Que no solo es necesario que existan los medios para poder regenerar las viejas estructuras del management o para reciclar a los trabajadores, sino que es necesaria una voluntad de cambiar. Y esto ya tiene que ver más con la filosofía de los propios medios de comunicación. Aquellos que realmente estén dispuestos a hacer un cambio pues sí que saldrán adelante. Los que no, pues seguramente se acabarán hundiendo y acabarán cerrando y achacando la culpa seguramente a que el negocio de la publicidad pues ya no les da tanto dinero como les daba antes y que la culpa no es suya sino que la culpa es de otra cosa. Pero bueno, este proceso no significa que haya acabado sino que puede haber más víctimas porque cuando decíamos que la publicidad genera una dependencia hacia los distintos soportes que generan contenido es que cuantos más medios ha colonizado o cuantos más medios hacen que su modelo de negocio dependa de la publicidad pues más posibilidades pues más posibilidades tienen que cuando cese la inversión pues acaben en la misma situación que la prensa o bueno, que la prensa. Entonces, lo suyo sería buscar para estos medios sería buscar modelos híbridos que no dependan de la publicidad. pero ahora mismo no se está haciendo y un ejemplo es el bueno, no se está haciendo o se está haciendo con una cierta dificultad. Sobre todo el medio hacia el que van ahora mismo es el es el mobile. O sea, ya hemos visto han pasado de la prensa a las revistas a la televisión y ahora van a por el mobile. ¿Y por qué no iban a ir a por el mobile? Porque si nos fijamos en quién utiliza las aplicaciones móviles veremos que hay 12 millones de usuarios activos en España. 2,7 millones de aplicaciones que se descargan al día. España es el segundo país en penetración en smartphones con 18 millones de unidades. El 71% de los usuarios tiene internet y encima dedican 75 minutos al día. Si yo formo parte de la industria publicitaria y veo estas cifras si lo analizo desde el punto de vista de marketing que normalmente siempre te fijas en los datos relevantes sobre audiencia o sobre volumen de facturación o sobre volumen de usuarios dices ostras es imposible resistirse a invertir en este sector porque por fuerza con tanto volumen de usuarios algo me tiene que algo me tiene que dar. Entonces el paso siguiente es pues ir a ir a por a invertir en publicidad en publicidad móvil vale claro bueno os pongo el vídeo y luego no sé si lo habéis visto ¿lo habéis visto? ¿no? yo confieso que llegué al twitter buscando el anonimato lo del facebook ya no había que lo aguantara mis estados se comentaban en el bar en vez del muro y así se enteraba todo el pueblo hasta el pepe se lo dije a maritrini un día que vino conmigo a tomar un cafelito en el catinga y ella que sabe mucho de estas cosas me dio la solución conchi tu sitio es el twitter así fue como me convertí en una dama de los 140 caracteres pero si esto del twitter es como la vida misma contarle a tu quisqui lo que ha dicho el vecino retuitear poner a alguien verde en secreto mandar un DM dividir a la gente en grupo hacer listas en esto del pajarito azul y la ballena llena el que vale vale y el que no va a facebook o no yo es que hay días que antes de ver la noticia de las tres ya lo sé todo por mi timeline y el pepe a veces se queda cuadro pero conchi hija tú tienes lo que es eso del wikili hombre pepe entender entender no pero como es trendy topic como si lo supiera y ya que empezamos con confesiones y voy a acabar diciendo lo que nadie se atreve a decir en alto a los tuiteros de pro nos importa tanto el número de foreword como en las listas en las que estamos cruces imprescindibles gente molona si hasta yo he tenido un tweet en portada yo desde tabladillo y hablando de guruse a mi me parece muy bien que viajen tanto sean tan cool y solo se hablen entre ellos que todos sabemos con los gurus no hablan a cualquiera pero leñez yo no soy cualquiera yo soy la conchi al próximo que no me responda le hago un default lufraide y no no me he equivocado si no estaba inventado lo acabo de crear yo almohadillita y nuevos hashtags castigo 2.0 made in la conchi lo voy a patentar bueno la gracia de todo esto es que la inversión en publicidad o la burbuja en mobile va a seguir creciendo durante estos años porque la publicidad se está haciendo cada vez más lista y ahora lo hemos visto o sea a través de fórmulas híbridas de gamificación de mezclarse con los contenidos de llegar a acuerdos comerciales con bloggers o con generadores de contenido pues se camufla entre lo que nosotros o a lo que nosotros nos gustaría solamente o sea se camufla entre el contenido entonces las barreras entre el contenido lo estrictamente entre el contenido estrictamente publicidad publicitario y contenido pues cada vez se difuminan más y la hibridación va a ser este este camino a la supervivencia que que tiene que seguir la publicidad si si sigue si quiere seguir si quiere seguir creciendo y esto ha sido todo muchas gracias aplausos 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 aplausos